El magistrado federal electoral Felipe Alfredo Fuentes Barrega publicó su proyecto de sentencia donde desecha el recurso de impugnación presentado por Claudia Delgadillo, excandidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia por Jalisco, que encabeza el partido Morena y le da el triunfo a Pablo Lemus Navarro. Falta de ser votado y de obtener mayoría en el pleno de la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les asiste el derecho a jueces y magistrados en casos notoriamente públicos de dar a conocer por transparencia sus proyectos con la advertencia de que no son definitivos y se someterán al análisis y discusión de sus compañeros. En el proyecto del Resolutivo JIN-032-2024 y expedientes acumulados, se describe a los agravios presentados por la morenista y sus abogados como insuficientes, inoperantes e infundados. De esta manera, dado que a lo largo del presente fallo se han desvirtuado todos los planteamientos de Morena, sin que ninguno de ellos haya sido suficiente para demostrar que en la elección de la gobernatura se suscitaron irregularidades graves ni generalizadas que hubieran trastocado algunos de los principios que rigen los procesos electorales. Lo conducente entonces es confirmar la sentencia impugnada, expresa el mencionado resolutivo. También da voz a ciudadanos que compaguecieron al proceso como tercegos. Es el caso de Salvador Cosioga, una que argumentó que el recurso intentado por Morena solo tiene como finalidad obstruir la conclusión del proceso comicial. Se establece que de última oiga se esgrimieron nuevos agravios que en su momento no se presentaron ante el tribunal local y por lo tanto se considera falta de ínteguez jurídico. El resto de los magistrados integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tendrán que expresarse al respecto. En la próxima sesión ordinaria, la elección a gobernador de Jalisco del pasado 2 de junio arrojó un resultado de 1.626.000 votos para Pablo Lemus de Movimiento Ciudadano contra 1.445.000 votos para la candidata de Morena, Partido Verde, PT, hagamos futuro Claudia Delgadillo González. Es decir, hay una diferencia de 186.000 votos y por arriba del 5% que marca la ley para repetir una elección. La sentencia de 139 páginas proyecta la confirmación del cómputo estatal, la elegibilidad y la declaración de validez de la elección a la gubernatura de Jalisco, así como la entrega de la constancia de mayoría a Jesús Pablo Lemus Navarro. De confirmarse el resultado, Pablo Lemus podría asumir el cargo de gobernador de Jalisco el próximo 6 de diciembre. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Ogazón.